¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, por fin ya estamos aquí. Este es nuestro primer Deportes 8 Flash de la semana, hoy martes 4 de diciembre para nuestro reestreno. Les traemos la última hora sobre fútbol, balonmano, fútbol sala o tenis de mesa. Antes, ya lo saben, llega nuestro plato fuerte, así que pónganse cómodos que arrancamos con básquet. Vamos, esta es la portada. ¡Vamos, esta es la portada! Esa será el Movistar Estudiantes. El arranque del equipo ha dejado varias buenas noticias. Una de ellas es el espectacular rendimiento de Goran Huskic, el serbio. Es uno de los líderes de los azulones en la pista y uno de los hombres más queridos por el público. Goran Huskic está siendo uno de los hombres más destacados del inicio de temporada del San Pablo. El pivote servió promedia tras las primeras 10 jornadas de liga, 10 puntos y 6 rebotes para una valoración media de 14. Un arranque casi soñado para uno de los veteranos del proyecto que estuvo especialmente acertado en el último choque ante el Ibero Star Tenerife. Este partido era muy, muy importante para nosotros. Después dos derrotas que sinceramente no esperábamos que vamos a perder los dos partidos. Necesitamos mucho ganar este partido. Está bastante presión sobre este partido, pero al final cosas han salido bien y es muy importante para entero club, jugadores, traidores, organización. Uno de los puntos fuertes del de Belgrado es su capacidad para repartir juego. Es uno de los hombres grandes con más calidad de pase de la liga endesa. Esa faceta le ha llevado a ser comparado con su compatriota Nikola Jokic, jugador de los Denver Nuggets de la NBA. No puedo comentar eso. Esto, sabes, él es un gran, gran jugador y está en otro nivel. Pero bueno, si soy de ACB Jokic me vale. En cuanto a la plantilla, la opinión es que es más completa que la de otros cursos y con mucho talento. Desde el vestuario creen que hay que ir partido a partido sin mirar demasiado lejos. Tenemos talento y posibilidades de hacer cosas muy bonitas, pero no son aseguradas. No tenemos gran, gran nivel y talento para ser constante todo año y ganar todos los partidos y ganar. También otros equipos juegan. También otros equipos tienen unas plantillas muy buenas, igual con nosotros, son mejores y están abajo de nosotros. Entonces, quiero decir, es una liga muy difícil y no se puede mirar mucho por delante. Ahora toca visitar a uno de los equipos que peor se le dio a San Pablo el curso pasado, el Movistar Estudiantes. Vamos con el fútbol. El Centro Cultural Cordón ha acogido la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del Burgos Club de Fútbol. En ella se ha sometido a la aprobación de los accionistas, entre otras cosas, el presupuesto para esta temporada, que es el más alto de su historia, con más de dos millones de euros, de los cuales más de un millón y medio se han destinado a la plantilla. Además, se ha dado el beneplácito a una ampliación de capital de 750.000 euros para poder cubrir la parcela de ingresos. En lo deportivo, el Burgos visitará este fin de semana los anexos al Estadio José Zorrilla para medirse al filial del Real Valladolid. Para este encuentro, el Club Leanc y Violeta ha puesto a disposición de los burgalesistas un total de 150 entradas, que serán vendidas de forma nominal, como ya ocurrió, en las visitas al Real Madrid Castilla y a la cultura leonesa. Los billetes valen 10 euros y se pueden adquirir en las oficinas del plantillo desde este lunes. Por su parte, el Mirandés afronta esta semana doble ración de fútbol. Mañana el equipo recibirá a la Arandina en la vuelta de la eliminatoria de Copa Federación, en la que cuentan con una mínima ventaja por el empate a dos de la ida. El domingo, el equipo afrontará un importante partido en casa ante la Unión Deportiva Logroñés. Además, el club ha recordado que el próximo día 12 de diciembre a las 7 y media en el Centro Cultural Fundación Caja de Burgos de Miranda se celebrará la Junta General Ordinaria. En la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa, el Universidad de Burgos, TPF y Borges ofrecieron un espectáculo de altísimo nivel a los aficionados que se acercaron al Centro Cívico Río Vena. El tanteador final reflejó un empate a tres que mantiene a los burgaleses imbatidos. El rumano Alexandro Cazacu y el andaluz Carlos Caballero dieron los puntos a los chicos de Fran Berzosa que tuvieron la victoria en la pala de Jorge Ausín. Sin embargo, el burgales no pudo derrotar al catalán Joan Masipa. Y la mala suerte se está cebando de manera increíble con el círculo Big Mat. Los verdiblancos perdieron por dos goles a siete en la pista de Ciudad de Guadalajara pero esa derrota quedó en segundo plano con la lesión de Pobes. El cierre burgales sufrió un percance en una de sus rodillas al intentar disparar a puerta y las primeras exploraciones apuntan a una rotura del ligamento cruzado. El jugador está a la espera de pruebas para conocer el verdadero alcance de su dolencia. Ánimo, Pobes. El UBUS San Pablo de Balomano volvió a la senda de las victorias. En el primer partido de Javier Hernando en el banquillo sustituyendo a Toni Maya los burgaleses derrotaron por 31 a 27 al Autocares San Alón Ciudad de Salamanca. El dominio de los universitarios fue notable durante la primera mitad en la que llegaron a dominar por seis goles de renta. En la segunda, las exclusiones complicaron la papeleta pero la actuación de David Hernando bajo palos aseguró el triunfo. Burgales. Hablamos ahora de alterofilia. Carolina García Rueda compitió el pasado fin de semana en la Copa de la Reina celebrada en La Coruña. La levantadora burgalesa participó defendiendo los colores del Campo Naraya Leones y levantó un total olímpico de 105 kilos, tercera mejor marca de su equipo. A nivel colectivo, su team terminó en octava posición mermado por la ausencia por lesión de la campeona olímpica Lidia Valentín. Y la victoria ante Guernica ha permitido al UBUS Colina coger un gran colchón con el descenso. Ahora el equipo se mentaliza para intentar asaltar la zona media de la clasificación. En la Universidad de Burgos Colina Clínic dio un golpe sobre la mesa. El partido ante Guernica estaba marcado en rojo escarlata en el calendario para la permanencia y se consiguió ganarlo con bonus. Hay unos partidos que tienen que ser claves y si quieres seguir avanzando y quieres estar en esa dinámica hay que sacarles adelante. Nosotros lo hicimos y seguimos en esa dinámica, en nuestra responsabilidad de ir en esos puestos un poquito medios de la tabla y la verdad que muy contentos. El equipo fue muy superior a los vizcaínos especialmente durante la segunda mitad. El nivel físico y el juego con balón permitió romper por completo el partido. La preparación física que llevamos nosotros es bastante buena. Tenemos una con Jorge, estamos trabajando muy bien en toda la preparación física y nos está dando un punto arriba yo creo que por encima de muchos equipos de esta liga. Aparte de eso yo creo que también el dominio y el manejo de balón que tuvimos en nuestro campo nos facilitó mucho las cosas también. Ellos son quizás un equipo que juega más delantera en espacios más cortos, es donde ellos sacan mejores resultados y bueno, pues nosotros es casi al contrario. En espacios más largos y más dinámicos es lo que mejor nos viene. Este fin de semana toca medirse con el penúltimo clasificado, el Complutense Cisneros. Es un duelo clave para afianzarse en la zona media. Ahora vamos a jugar con Cisneros pero es muy importante este partido, es el más importante de lo que llevamos de liga. Es el que tenemos que sacar adelante porque ya no solo es por puestos de salvación o encontrarte en puestos de descenso, sino es la posibilidad de estar en los puestos medios. Estamos ahora a dos puntos de Samboy, estamos a cuatro de Barcelona, estamos a cinco de Independiente, estamos en cuatro o cinco puntos, nos podemos situar casi en sexta posición, quinta posición de la tabla. Ahora mismo el equipo burgalés está situado en octava posición de la Liga Heineken con 24 puntos. Hasta aquí este primer Deportes 8 Flash de la semana. Volvemos mañana, ya lo saben, a las 10 menos 10. Se quedan ahora con la compañía de Enica Moreno, que viene ya en 8 Magazine, después, eso sí, de nuestro Flash del día. ¡Suscríbete al canal!